Un equipo de novísima creación que este fin de semana va a pelear en el sectorial por el ascenso a la Liga Le Plata. Alguno dirá, bueno, ¿y eso qué es? Eso es la tercera categoría del básquet patrio, pero no es poca cosa si contamos las condiciones, si contamos el presupuesto y si contamos lo que hay. Tenemos con nosotros a un buen amigo de esta casa, no vamos a andarnos a esta hora de la noche con historias. Yo lo decía esta mañana en redes sociales y creo que me he quedado corto. Es tan grande como buena persona y además de baloncesto sabe un rato largo. Sabe un rato largo que en cualquier otra ciudad estaría en el club de referencia. Aquí, como somos diferentes, aquí hacemos a un lado a los que saben. Bueno, eso ha propiciado que la gente del Mirtia disfrute del conocimiento, de la sabiduría de Kiri García. Kiri, buenas noches. Hola, buenas noches. Importante lo que ha hecho Mirtia, lo que ha hecho el equipo este fin de semana. Muy importante, ganar en la pista del líder que no había perdido ningún partido en su casa. Nos da la garantía de poder optar a jugar la fase de ascenso. Todavía no sabemos dónde. Depende del partido que juguemos este sábado contra Valencia Basket. Si somos capaces de ganar, seremos segundos y eso nos daría una mayor facilidad. Ahora te pregunto por el Mirtia, por cuál es el real objetivo de este equipo. Si nace para estar ahí preparado por si vienen mandadas. Si el objetivo es convivir con el club baloncesto Murcia, el equipo de representación, el equipo de referencia del baloncesto de la región. Pero aprovecho, te pregunto por el UCA en club baloncesto Murcia. Hace dos semanas estaba a tiro. Como decía, como dice un castizo, estaba a huevo clasificarse para el playoff. Ahora, dos semanas después, está prácticamente en chino. Muy difícil, muy difícil. Y bueno, lo estaba escuchando y como decía Gregorio, ahora viene un calendario en teoría asequible quitando el partido de Valencia Basket aquí en casa. Pero haber perdido contra Manresa no se contaba. Te obligaba a ir a ganar a Santiago y esa pista es muy difícil. Y así ha sido, ¿no? Imposible ganar allí. ¿Y qué ha podido ser? En tu doble faceta de exjugador y de entrenador ahora, ¿qué ha podido pasar? ¿Factura el cansancio? ¿Factura las lesiones? ¿Factura el calendario? ¿Factura el creerse ya clasificados? No, yo creo que no. Yo creo que la baja del Ischup sí que ha sido muy importante y la baja de Faberani. Entonces, ahí han tenido que incorporar a Nogueira. Yo creo que no se ha adaptado todo lo rápido que hubiese querido. No ha venido, yo creo que ha venido tarde, tenía que haber venido antes para que hubiese ayudado antes al equipo. Entonces, todo eso yo creo que ha hecho que el equipo se descompense un poco. Y el partido de Manresa, la sensación que transmitió el equipo, yo creo que es la misma que ha transmitido Santiago. Si hago dudas, cuando los jugadores dudan, eso se nota en el juego. Y yo creo que en varios momentos del juego, del partido, el equipo dudaba. Se veía demasiados cambios, demasiadas rotaciones. Y eso hace que al final el equipo no crea en la victoria. ¿Pesa mucho la baja de Lima? Yo creo que sí. Porque aparte de ser importante en la pista, era el pegamento en el vestuario. Y a veces es más importante el vestuario que lo que pasa en la pista. Y en los momentos malos, cuando la cosa viene mal dada, el tener un tío como Lima, hace que apriete a los compañeros y que en los momentos malos se salga de eso. Entonces, quizás también se le echa de menos en esa faceta, en la de aunar, y en la de decir, venga tío, vamos a apretar y vamos a sacar esto adelante. Y eso lo hacía Lima. Pues es lo que hay. Y creo que se pierde una oportunidad histórica. Ahí la tardanza del club a la hora de buscar soluciones, pues creo que al final puede resultar determinante. Pero ahora, estos minutos que tenemos por delante, los quiero dedicar al Mirtia. ¿Qué es el Mirtia, Kiri? Bueno, es un club ya de larga tradición en Murcia. Se crea en el Colegio Samuel Aventura, en Capuchinos. Y bueno, pues... Esa es la base. Esa es la base, sí, del club en toda su historia. Entonces, luego llevamos unos años ya como... O sea, nos desvinculamos del colegio, como CB Mirtia. Y este año ha surgido la opción de jugar en Liga de Bano. Entonces, el equipo sale con la idea de hacer jugar a jugadores de aquí, de Murcia, a sentarse en la categoría. Y si optamos a jugar la fase de ascenso, pues jugarla. Imágenes que están viendo del Mirtia, cedidas por los amigos de Murcia en la cancha. Desde aquí, el agradecimiento a esta web especializada en baloncesto. Le pregunto a Quinegatria. ¿Nace con la idea de suplantar al CB Mirtia? Ni mucho menos. No, no. Es una alternativa más al baloncesto en la capital, que sí que la gente demandaba. Que hacía falta, ¿no? Pues, hombre, tenemos el equipo en la CB y quieras que no, pues tener un equipo que... Como Cartagena tiene al CB Cartagena. Ha estado otros años el UCA en Murcia en Liga EVA. Pero, bueno, dar una alternativa al baloncesto y dar una oportunidad también a jugadores de Murcia de poder disfrutar de la categoría. ¿Y hay jugadores en Murcia para pensar que hay sitio para los dos? Sí, yo creo que sí. Bueno, nosotros, en un principio, nos hubiese gustado contar con más jugadores jóvenes, con más jugadores jóvenes, que han estado en el UCA en Murcia. Pero, bueno, al final hemos hecho el equipo que hemos querido y yo creo que los resultados están ahí, ¿no? O sea, hemos hecho una buena temporada, hemos acabado segundos en la fase regular y estamos optando a la fase de acceso. ¿Sigue manteniendo la vinculación con el colegio? Es decir, ¿tenéis bases, no tenéis bases ahora mismo? No, hay escuelas, el club tiene sus escuelas, pero no tiene nada que ver con el colegio San Buenaventura ya. Lo que sí se ha demostrado es que a la gente le gusta el baloncesto porque hay mucha gente que ya sabe, cuando juega al Murcia, se acerca a ver los partidos, además, en el Príncipe de Asturias, que es un poco también como volver a casa, ¿no? Como la condomina, el acercarte a donde todos vimos por primera vez el baloncesto, ¿no? Es la comodidad de que la gente que hace su salado por la tarde, pues mira, voy con los críos, me acerco, vienen muchas familias, muchos padres con críos pequeños para disfrutar del baloncesto y el tenerlo tan cerca en el centro, pues hace que la gente pueda acudir. Y luego tienes la Biblioteca Regional al lado, justamente al lado. A mí me viene de lujo, porque a mis hijas las llevo ahí a hacer los deberes y luego a entrenar. ¿Hay relación entre los dos clubes, entre el UCAM, CB Murcia y el Mirtia? ¿Relación? ¿Pero de qué sentido? ¿Una relación de cooperación, una relación de ayuda, una relación de...? Vinculación, no, vinculación no. Pero me refiero, sin haber vinculación, ¿hay desde la UCAM? Sí, no, hay, tenemos jugadores, por ejemplo, hoy ha empezado el campeonato universitario en Sevilla y tenemos jugadores becados por la UCAM, tenemos dos jugadores que están jugando universitario, Álex Gómez y José Antonio. Los planes de futuro, decías, este fin de semana, importante para certificar dónde se juega, ¿no? Sí, nosotros queremos ser el segundo porque en los cruces, pues en teoría es más asequible, nos cruzaríamos contra el primero Andalucía, si no, pues ya tendríamos que ir al norte y se nos complicaría un poquito. ¿Y el segundo Andalucía, quién es? El segundo Andalucía, ahora mismo, es que están jugando, están jugando. ¿Hay opciones reales de subir? ¿Nosotros? Bueno, deportivamente sí. ¿Y económicamente? Pues, yo soy entrenador, yo me dedico a ascender, si luego el club puede y llega un sponsor y hay capacidad para... ¿Y es muy caro, Kini, me adelanto yo? No. Respecto a esta categoría, a la actual categoría, ¿le plata es un salto tremendo? Sí, encarecen los desplazamientos y los arbitrajes, pero los sueldos de los jugadores y entrenadores en Liga Eva y en Le Plata son iguales. Bueno, pues es el pequeño homenaje que hacemos aquí en los lunes al gol, en los lunes al básquet, al Mirtia, al CB Mirtia. Decía Kini que hay sitio para los dos equipos, yo les pongo el ejemplo, otra vez de Editoria, allí conviven el Caja Laboral, el Basconian, que va a representar a España en la Feina Flor, y el conjunto del Araberri, que está a puntito de conseguir el ascenso del EPP Oro a superior categoría. En Murcia, ¿por qué no podemos aspirar a tener dos equipos? El Ucan asentado en la máxima categoría y el Mirtia flirteando con el tramo ya que está ahí entre el básquet amateur y el básquet profesional. De lograrlo sería un éxito sin precedentes. Me pone un amigo mío que es muy malo, dice esto, si le ponemos Real Mirtia, esto podría ser un poco, la gente que se está desencantando del Ucan, podría ser el foco de una cosa importante. Pues bien, pues no sé, hay gente que le gusta el baloncesto, va a vernos a nosotros y va a ver al Ucan, yo creo que es disfrutar del baloncesto lo que importa. ¿Alguna pregunta para Kini, que te veo muy callado? ¿Qué tal tu relación con Fernando Vera? Pues bueno, bien, bien, tengo que soportar a Fernando y al otro Vera en el otro lado, en el palacio. Son muchos veras, son un demasiado veras. Me inflan a cabezazos. Solo le digo aquí una cosa, el escudo más grande, se ve poco, Kini. Vale, eso diremos al diseñador. Solo porque eres muy grande y muchos metros cuadrados. Pero también es posible, en cualquier caso, estará contento con el temporadón que ha hecho el equipo, ¿no? Sí, bueno, salió Big Happy 2, es el sponsor y supongo que estarán contentos porque estamos ahora con las redes sociales, tienen mucha presencia en las páginas web de la federación. ¿Y es el último asidero al que se pueden agarrar jugadores de Murcia que no han tenido una carrera profesional? ¿El Mirtia es la alternativa? ¿Ese es el objetivo? Bueno, está Lucam también, está Mirtia. Cartagena, tristemente, ha descendido. Pero bueno, el año que viene le ofrecen también estar en la Liga B. Porque ahora también, aunque bajes o aunque no subas, la federación te invita si quieres participar, porque son ligas que normalmente hay que completar porque son impares o faltan equipos. Pero, mire, lo bonito sería conseguirlo deportivamente. Bueno, pues desde aquí el homenaje al CB Mirtia, que este fin de semana ha sido, sin duda alguna, la cara en el mundo de la canasta. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A siete y media? ¿A siete y media? El sábado. El sábado. Ahora suben todos la manita. Antes callados. Vamos a ver la hora. A siete y media. Príncipe de Asturias, a ver si es verdad. No es que eres juguetón, es que el cuerpo es muy grande. Pero es pequeño. En fin, que están juguetones, que a esta hora de la noche, como los búhos, se animan desde aquí, insisto, invitar a toda la gente a que acuda a Príncipe de Asturias a animar a los chicos.